muy buenas a todos hoy tenemos un mi a2 android 10 y vamos a hacerlo el frp manualmente porque bueno primero que nada pensé que la cuenta le podría sacar abriendo lo pero el pin no funciona el que no funciona así que bueno vamos a hacerlo manualmente a sacar la cuenta si bueno primero que tienen que hacerse hacerlo de primero es conectarlo una red wifi sí no funciona el método de ping con chip no funciona ni escribir de youtube ni compartir ni wifi nada no funciona así que me acordé de que hacerlo como lo hice en un huawei así que aplique lo mismo y si funciona lo mismo igual vamos volvemos atrás english vamos a escribir buscar acá que diga él haga el que dice moro 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 por acá el que dice acá moro moro este de acá entramos dice moro en este nos vamos a llamar a emergencia vamos acá damos clic de nuevo damos en el lápiz aquí damos acá y como ven acá damos dice moro en el teclado elegimos acá elegimos esto de acá y elegimos cualquiera 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 el que tenga esto cualquiera y damos los puntos acá arriba elegimos el segundo y se va a abrir ok ok acá presionamos así cambia inglés y escribimos la palabra morse use morse code damos clic ahí damos clic acá damos los tres puntitos le damos a watch later y si no abrir chrome aceptamos la monogracia acá nos vamos a google acá vamos a escribir la palabra kick 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 sure maker entramos acá última versión descargar aceptamos ok open le dan acá le dan acá habilitamos le dan acá sino que está la etiqueta por eso que no pero es ahí le damos a abrir le damos ok nos vamos al último semi último y buscamos uno que diga lo que diga acá un google con punto google android así tienen que decir uno que diga setting sino como está en el otro idioma ustedes buscan por ejemplo este acá dice mira todo pero dice abajo dice con punto android punto setting ustedes le dan acá y eligen la primera ok damos acá no se llega a completar damos acá donde dice que board la primera damos clic en la primera damos donde dice más y elegimos nuestro idioma yo en mi caso voy a elegir español argentino elegimos los puntitos elegimos la primera seleccionamos un modo eliminamos le damos ok nos va a cambiar el idioma a español vieron cancelan vuelven atrás vuelven atrás y va a entrar ok ya con eso cambia el idioma ponemos atrás vuelven a instalar Kik Chumaker si lo desean a ver si vamos con la letra C configuración entramos en la primera vamos a verificar el wifi bueno acerca del dispositivo vamos a ver como ven ahí Android 10 ok volvemos atrás estamos conectados a una red wifi a ver si nos vamos a ver que nos pide en agregar cuenta si nos pide un tipo de bloqueo un patrón perfecto nos vamos en seguridad bloqueo de pantalla no nos va a funcionar nos va a regresar ajustes nos vamos de nuevo a seguridad huella digital no funciona así que tengan ese dato que no va a funcionar así que por eso les recomiendo no hacer clic de nada no hacerle clic a eso porque lo va a regresar a menú así que vuelven de nuevo eligen su idioma moro vamos acá vamos a hacerlo más rápido ya vieron ustedes los pasos vamos acá bueno que pasó que no me dejó ingresar porque yo ya había utilizado el idioma este de acá que hice moro al irme acá no me deja cambiar no me deja así que es porque yo ya lo había borrado en ajuste ustedes traten de cambiar el idioma el otro idioma que pueden utilizar sería podría ser este de acá a ver si vamos a elegir este de acá no este no es ya le voy a decir cuál este eligen este de acá vamos acá es lo mismo que en otro idioma solo que yo ya lo había borrado en ajustes en idioma ya lo había borrado el idioma ahora sí no va a aparecer esto de acá vieron ahora sí podemos dar acá unos segundos y nos va a salir damos clic acá vamos acá elegimos cualquiera que tenga esto de acá como le dije eligen la segunda y nos va a abrir de nuevo acá presionamos el icono este para que cambie a inglés escribe la palabra morse como eligen la primera dan clic acá en los puntitos y le damos aquí y no se nos va a abrir de nuevo Chrome damos clic acá porque nosotros ya lo tenemos descargado nosotros ya lo tenemos descargado así que solo hay que darle abrir vamos abajo con android.setting el último elegimos la primera elegimos acá nos vamos de nuevo a geboar tuvimos que usar otro idioma para poder ingresar acá porque ya lo habíamos borrado el morse español-argentina esta vez no vamos a cometer el error borramos el idioma este ya que estamos acá en ajuste lo único que queremos es ir no hay bloqueo de pantalla lo va a regresar a ajustes huella digital ese es el problema que usted eligen ahí lo va a mandar a idiomas y si hemos borrado el idioma moro el primero que hemos elegido el primer idioma no nos puede ingresar tiene que elegir otro idioma para poder llegar hasta acá de nuevo así que lo que tenemos que hacer solo es fijar ventanas habilitamos acá tenemos otra opción para habilitar como nos pidió un patrón elegimos la primera huella digital y patrón elegimos confirmamos huella digital le damos omitir ya con eso es suficiente volvemos atrás comenzar omitir no copiar y vamos a ingresar el tipo de bloqueo que hemos ingresado en ajustes una L le damos omitir ya no nos pidió más la cuenta Google omitir nos pidió el patrón de nuevo así que damos omitir aceptar y listo ya hemos ingresado a nuestro teléfono con Android 10 acerca de dispositivo está acá como ustedes ven Android 10 señores bueno chicos espero que les haya gustado aparte de dice soluciones 100% manualmente Android 10 mi A2 Android 10 última seguridad sin necesidad de abrir el teléfono espero que les haya gustado compartan colaboren con los colegas si quieren apoyarme ya saben cuál es mi cuenta toda moneda suma sirve de algo no importa si es 1 2 2 3 dólares no importa porque todo suma si espero que les haya gustado aparte hasta luego suscríbanse y activen la campanita se viene más aporte 13 3 2 3 4 5 5 6 6